Es así, tenemos que hablar de Facebook y tenemos que hablar de esta multa que hace un tiempo le puso a los Estados Unidos por el mal uso de los datos y el mal manejo de los datos. Que después Mark Zuckerberg salió a decir que en los próximos meses van a tratar de prestar un poco más de atención y le van a dar más herramientas a los usuarios para que puedan controlar sus datos. Esta herramienta que se llama Tus Datos Fuera de Facebook se está probando ahora, mira, en Corea del Norte, en España y también en Irlanda. Y en los próximos meses se va a expandir a todo el mundo. Uno va a poder ver qué datos tienen las aplicaciones, que uno se va suscribiendo, que uno va aceptando, que uno va haciendo clip. Y ahí uno va a poder decidir si querés borrarte de esas aplicaciones, si querés borrar algún tipo de dato o si preferís quedarte. Pero va a ser más claro. Lo más importante es saber, bueno, qué datos uno le entrega a las empresas, a las aplicaciones y ahí uno poder decidir si te querés quedar, si no te querés quedar. Ahí tenemos la noticia, está en tn.com.ar barra tecno. Esta función se llama Actividad Fuera de Facebook y ahí abajo en la noticia, cuando vos bajés un poquitito, te vas a encontrar con algunas imágenes de cómo van a ser estas pantallas que se van a encontrar dentro de Facebook. Vamos a ver qué pasa, pero no nos olvidemos, te lo dije hace un rato, de esta multa que le impusieron los Estados Unidos a Facebook por violar la privacidad de los usuarios. Y qué récord, ¿eh? Estados Unidos también había sancionado a Google en 22 millones en 2012. Esta noticia, ¿dónde? En tn.com.ar barra tecno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!